El paro de los pequeños mineros de Segovia y Remedios llega a su día número 13. El gobierno de Antioquia insiste en desconocer los reclamos de los trabajadores. Diana Jaramillo nos tiene toda la información. Adelante Diana, buenas tardes. Estefany, buenas tardes. Le cuento que el día de hoy el paro de los mineros de Segovia y Remedios de Antioquia cumple 13 días. Ellos se encuentran reclamando condiciones y garantías para continuar trabajando en estas minas que están en esta zona del país. Sin embargo, el día de ayer la policía del ESMAD arremetió contra ellos, lo cual generó una situación complicada en ese lugar. Mineros de Segovia y Remedios de Antioquia llevan 13 días en cese de actividades exigiendo garantías y condiciones para laborar en las minas de dichos municipios. Sin embargo, han sido víctimas de represión por parte de la policía del ESMAD, que ha hecho presencia en las dos poblaciones para dispersar a los manifestantes. Pacífico Noticias se comunicó vía telefónica con Ricaurte García, minero de la zona y líder social, quien dijo que además del bloqueo que se presentó de parte de la policía, los mineros también son estigmatizados, como si fueran un grupo al margen de la ley. Protestando porque no les quite el trabajo, protestando porque no les quite realmente el derecho a subsistir, como colombianos que somos. Decimos que estamos en un país de derechos, que aquí hay muchos derechos para nosotros, pero vemos que no es así, que como mineros, como campesinos que somos, hemos sido vulnerados, estigmatizados. El líder social también afirmó que el enfrentamiento que se presentó con el ESMAD fue provocado por la misma policía, ya que los manifestantes han protestado de manera pacífica. El tema de los disturbios del ESMAD fue realmente por ellos mismos, por el mismo ESMAD, porque aquí la gente no estaba en el momento para hacer disturbios y no, era una marcha pacífica. García también denunció que es injustificado el toque de queda que ha impuesto la gobernación de Antioquia. Un toque de queda que fue anunciado por la gobernación de Antioquia y los alcaldes presentes en estos momentos en los cascos urbanos de Segovia y Remedio. Yo no veo la necesidad realmente de anunciar un toque de queda donde eran los campesinos de la región, donde estaban los indígenas, donde están los segovianos de acá del casco urbano. Habitantes de Segovia y Remedios Antioquia rechazan el tratamiento dado por la fuerza pública a los mineros, puesto que esta actividad se ha caracterizado por ser una de las fuentes de ingreso de esta población. La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz se solidariza con los mineros de Segovia, ya que ellos están reclamando una justa reivindicación para continuar laborando en esas zonas del país. Esteban y siga usted con más información en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Diana, gracias. Piden investigar las presuntas irregularidades... ¡Gracias!